¡Pau! ¡Moriste! ¿Quién sigue? ¡Oh, por Dios! ¡Qué fácil! Ah, un consejo para el equipo contrario. Poner a tu gato en el teclado y que camine apretando botones al azar no es una estrategia válida. Así que prueben otra cosa. Oye, ¿podrías apagar tu micrófono? ¡Arruinas la partida, idiota! ¡Wow! ¡Chicos, acorralemos a Reximus! ¡Matémoslo! ¡Ah, son tan malos! ¡Gigi! Reximus, es el comprador. No te había dicho que nunca me interrumpas mientras estoy jugando. Rex, vamos. Este puede ser un gran trato. ¡Bam! ¡Chaito! ¡Maté a Reximus! ¡Ja, ja! Estaba AFK, idiota. Eso no cuenta... tramposo. ¡Sí, claro! ¡Eres un manco para jugar! ¡Perdiste justamente! ¡Reximus apesta, perdedor! ¡Ah, ya veremos quién perdió! Déjame buscar tu dirección IP. ¡Oh, tengo suerte! Estás en el rango. ¿Qué? ¿Llamarás a la policía y al FBI? ¡Uy, qué miedo! ¡Eres patético! Para nada. Tengo algo mucho mejor. ¿Pero qué? ¡No! ¡Adiós! Así que, perdedor, acabas de perder tu casa. Reximus, vámonos. El comprador espera. Este es el lugar. Es algo obvio por la cantidad de armas que tienen. Sugiero ir en silencio, poner alguna distracción y tomar la CPU sin que nadie lo note. No pensé que eras del tipo callado. ¿Qué tan bueno eres con el sigilo? Nah, no es mi punto fuerte. Espera un momento, ¿por qué te estoy respondiendo? Solo eres una máquina. ¡Oh, porque esta máquina podría terminar salvándote el trasero! ¡Ja! Esa es una buena broma. Primero, mi trasero no necesita ser salvado. Y segundo, ¿acaso tienes armas? Mi red neural es mi arma. Puedo calcular maneras para salir del peligro. Deberías intentarlo, si es que puedes. ¿Y qué dice? Dice que eres temerario. Dice que actúas y piensas mucho después. Ah, así que dice eso, ¿no? Bueno, hay algo que te voy a decir. Estoy pensando en que pondré una bala en tu red neural si no te callas. ¡Ja! Eso no pasará. ¿Así que no pasará? Sí, no. Porque mi cubierta está hecha de titanio altamente reforzado. Tus balas simplemente rebotarán. Así que rebotarán. Ajá. Lo tendré en mente. Bien, ¿podemos volver a nuestro asunto? Nunca estuve distraído. Conté 18 frijoles y 4 tiradores. ¿Y tú en qué estabas? Vigilo a Reximus. Se encuentra justo allá. Intenta que funcione esta vez. Los frijoles esperan. No hemos vendido nada en meses. Sí, lo sé. Me lo repites todo el día y es súper molesto. Si la oferta es buena, cierro el trato. Y además, no mates al comprador esta vez. Ok. Pero no perdono las preguntas estúpidas. Por cierto, ¿cuándo pondrás a la venta al robot gigante? Tenemos a varios interesados. ¿Te refieres a la Karen 2000? No, claro que no está a la venta. ¿Sabes cuántos argumentos podría ganar con esa cosa? Reximus, déjame presentarte a nuestro comprador, el señor Latte. Sus inversores son peces muy gordos y yo creo que este será el inicio de una muy buena relación. Ah, el señor Latte. Escuché que estaba interesado en el cañón CX-1 de plasma. Si quiere, se lo firmo para su colección. Señor Ereximus, yo le explicaré esto. Solo me interesa un buen trato si tengo un buen descuento. Entonces, si usted no va a ofrecerme un buen descuento, yo temo que tendré que llevar el mío negocio a otra parte. Ah, ¿quieres un descuento? Te daré un descuento. ¿Qué tal la mitad? ¡Coma mía! Sabía que haría eso. Este es momento para ir. Se ven muy distraídos. No con el tirador de allá arriba. Nos verá fácilmente. Pensé que el gran Killer Bean se encarga de tiradores. Puedo, pero no en silencio. Esperaremos una oportunidad. Parece que hoy no habrá entrada dramática para Killer Bean. ¿Qué dijiste? Oh, nada. Oh, ¿ha perdido la cabeza? Pudimos haber hecho una venta. Sigue matando potenciales clientes. No hemos tenido ganancias en años. Así ninguno tendrá un ascenso. Oh, ¿así que quieres ascender? Toma tu ascenso. ¿Alguien más tiene un problema? Él lo tiene. ¿Qué? Oh, tienes un problema. ¡No! Yo te lo quemo. ¿Alguien más? Este tipo. El de aquí. ¡No! ¡Él miente! ¿Alguien más? Ah, creo que el tipo de allá. ¿Ya terminamos? ¿O alguien quiere que le dé su bono navideño ahora? Bien, ahora vuelvan al trabajo. Y por eso es que yo soy el empleado del mes. Es nuestra oportunidad. ¡Vamos! Max, eres mis ojos. Rastrealos. ¡Claro! ¡Frijol abajo! ¡A la derecha! Lo tengo. ¡Muchos frijoles! ¡Justo debajo! Ah, Killer Beam. Hay algo aquí que deberías saber. Ahora no, Max. Estoy ocupado. ¡Rayos! ¡Es Killer Beam! ¡Rayos! Se fue la cobertura. ¡Haremos ruido! ¿Qué rayos está pasando? ¿Killer Beam? Un minuto. ¿Qué es eso de allí? He visto a ese dron antes. Si Killer Beam está aquí con ese dron, significa una cosa. Ve al techo y elimínalos. Que no se acerquen al edificio por nada. ¡Dalo por hecho! Oigan ustedes, vayan allá y encárguense del asunto. Es hora del juego, pero aquí no tienes vidas extras, Killer Beam. Veremos qué tan bueno eres. ¡Está allí! ¡Arriba del camión! Ya te tengo. Buenas noches, Killer Beam. Buenas noches, Killer Beam. ¡Suscríbete al canal!